Directo desde allí, por Instagram, para charlar con vosotros, así que os animo, si no me seguís, os animo Y aparte voy a dar un saludito especial para todos los que me estáis siguiendo por ahí Y sí, volverá, volverá Dr. Retelovnico, tranquilo que volverá, volverá Y viene el pelón, viene el pelón Un evento en México, algo escuché de eso, no es así Aún no has dicho que coche tienes, pero que más nada Que coche tengo ¿Qué pasa, Goa? Un abrazo enorme, bienvenido ¿La horchata de México? Pues sí, horchata de México ¿Qué evento es, Charlie? No es un evento en sí, tampoco puedo hablar mucho de eso Pero es un tema con Clash Royale, no es un evento presencial ya por el estilo Pero bueno, es algo genial y algo que me encanta Y que vamos a poder hacerlo y que vamos a poder disfrutarlo Así que desde aquí gracias a Clash Royale, por supuesto, super fel Uh, cuidado ahí, el gigante golpea Vemos ahí el minero que hace daño Minero también, que le va a dejar la torre muy tocada Tienes un coxeo ¿Qué es eso? ¿Qué es un coxeo? ¿Qué es eso? Vietnam para mí llega a Tenerife sobrado Cuidado con Vietnam, eh Es una selección brutal, pero es que es de lo mejor y de lo peor, eh Así que... Yo tampoco le daría 100% en plan asegurado de que se va a llevar Ojo allá al pelón ¡Ojo el pelón, papá! ¡Ojo el pelón ahí con el leñador! Que le tira la torre ahí Brutal el pelón Espectacular el ataque del pelón Que le ha dejado muy tocada Además con horno, con bruja, con golem Me encanta el mazo Eh... Brawl Stars, no Nada, que no es la de Brawl Stars Acabo de decir que es con Clash Royale y con Supercell Obviamente no es de Brawl Stars Eh... Coche maseo, coxeo Por favor, alguien que banee a esa chica de lucha Por favor Que alguien la banee, por favor Eh... Bueno, bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa De momento por la parte derecha vamos allá, Adrián Ese tronco para defender un poquito Sobre todo quitarte esqueletos, ¿no? Que va generando la bruja Ese tronco no es malo Ese tronco tampoco es para nada malo Fijaos Que tiene que lanzar también un veneno ahí Beast Pero el golem va avanzando El golem va avanzando Metiendo presión en el pelón Ahí vemos cómo mete presión Ojo que mete presión Vemos ahí el leñador De nuevo el leñador se filtra Pero cómo se está filtrando ese leñador Cómo se está filtrando ese leñador Mamma mía Mamma mía el leñador Y la reventada que le está metiendo a Adrián Pero ojo por la parte derecha Beast Que cambia de línea Yo no sé Es verdad que tiene que lanzar tropas ahí Para que todas las tropas que van hacia Adrián Se distraigan con las tropas que lanza Y por la izquierda con el minero Bien jugado ahora Beast Creo que le puede tirar la torre de izquierda Defiende defender el pelón No sé cómo no le defiende La de la torre 84 Ojo ahí el golem que puede llegar A laza un veneno Sabe que eso es buena partida Eso es GG 30 Aún así Aún así Podría haber llegado sobrado el pelón por la derecha Pero sobrado Tampoco depende Que se va a enfrentar contra Max Laminas Leal le dice buena suerte Pompeyo que además estuvo en el Estuvo en el convalle de México Estuvo por allí Y la verdad es que me gustó O sea me encanta ver a gente Y tanto a jugadores Como managers Como coaches Como lo que sea Que llevan tiempo en el juego Y que llevan mucho tiempo en el juego Desde los comienzos Y que están ahí Que han llegado ahí Ese Es brutal Un enfrentamiento CRN De Adrián pierde contra Sokin Es complicado Más que nada porque tendría que llegar Team Queso y Complexita a las finales Ojo por la derecha Vamos a ver Vamos a ver Que viene con el Lavaloon Esa bola de fuego es espectacular Pompeyo que va a defender sin problema Ese globo Y ojo eh Pompeyo con electrocutadores Fantasma real Creo que puede Puede defender sin problema El Lavaloon eh De hecho mira Fíjate que Max se enfada ¿Cuántas horas son de vuelo a México? Pues Creo que son como 10-11 horas De hecho Os voy a confesar algo ¿No? Me he pillado Bueno yo tenía el Nintendo 3DS XL ¿No? Y me he tenido que pillar El Pokémon Ultraluna Para jugar en el viaje De hecho me lo he empezado Y voy a jugar en el viaje Porque 11 horas Y aparte Cuando viajas Digamos a la izquierda De O sea cuando viajas De derecha a izquierda ¿No? Con muchas horas Con muchas horas Con diferencia de área grande Lo mejor es no dormir Lo recomendable es no dormir ¿No? Entonces quiero mantenerme despierto Así que el Pokémon Ultraluna Es el que me va a ayudar A mantenerme despierto a muerte Pero bueno Vamos a ver por la parte derecha Vemos ahí Ese dragón infernal La vera Si Pompeyo aprovecha la contra Cuidado ahí el leñador Cuidado el leñador Cuidado el leñador Golpea otra vez 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 Ese leñador La dejaba a Torra 660 Y fijaron los electrocutadores Ojo los electrocutadores Que parecen que no Pero sí Parece que no Pero sí Tiene la Torre Pompeyo Sí, es vuelo directo Es vuelo directo Madrid-México Sí, sí Es vuelo directo Llego como a las 2 de la tarde Hora de México Más o menos Y salgo a las 10 de la mañana De Madrid O sea En Corea se pueden enfrentar Correcto Correcto ¿Habrá finales con el RPL? Posiblemente sí Ojo por la parte de la izquierda Vemos ahí el globo Cuidado el globo Cuidado el globo Cuidado el globo Cuidado el globo Que Pompeyo se lo ha comido Se ha comido luego Pompeyo Pero fijaron la Torre del Rey Fijaron la Torre del Rey La Torre del Rey Asistente de Sentar O sea Se puede permitir el lujo Pompeyo realmente De sacrificar con la Torre Porque fijaos Como tiene la Torre de la derecha Lo tiene Hechísimo ¿Quién va a ganar Cerrarle de lata? Es muy complicado Pero como he dicho antes Me encantaría Algún equipo que tuviese Qué buena bola de fuego Ahí Qué buena bola de fuego Ese es el G-Wallplay Le mete las tres Pompeyo De una manera Bastante abusiva ¿No? Aguitas con el de la Pues sí Voy a tener que refrescarlo Bastante Delante del globo Ha sido empate Ha sido empate Vamos a ir a la siguiente A la siguiente partida Vamos a la siguiente partida Ya que Al haber empate Hay rematch Así que Bueno Se repite un poquito En el enfrentamiento Ha sido un poquito aburrido ¿No? Porque bueno A Zilis lo ha intentado Ha ido a pasar el ataque Y a Krab Ha ido Ultra defensivo A muerte O sea Solo en esto Julio Pues bienvenido al directo Bienvenido a esta competición A esta Suscap Que bueno Al Zilis Directamente viene con gole No se lo piensa Gole Bruja Nocturna A muerte ¿Qué pasa si empate ahora? Esa de Se van a basar en el daño De una sola torre Daño a una sola torre Vemos ahí el cañón Cañón que se distrae Y a Krab Que viene con este mazo De De ciclo de monta Vamos a ver el leñador Que puede llegar Con el leñador Que golpea una vez No es el Baby Dragon Baby Dragon Que hace daño Baby Dragon Que golpea Baby Dragon Que hace Hace de las uñas Baby Dragon Que le vacuna La torre De la izquierda Buen ataque Ahora de A Zilis A Zilis Que Me encantan los emos Desde el gigante Es brutal Hola mucho gusto Me gustan tus videos Julio Bueno Gracias Por cierto Este directo Lo voy a resubir a Youtube Este directo Lo voy a resubir a Youtube Así que Bien Genial Para que lo veáis Los que Os lo hayáis perdido Y disfrutéis Este partidazo Entre el equipazo De Azil Y el equipazo De Team Pompeyo Team Taco De momento Por la parte derecha Vemos ahí el montapuerco Montapuerco que acompaña Vemos ahí ese Ese tronco Bastante bueno Ese Montapuerco Es que también ha golpeado Buen ataque ahí De De Akrab Pero fijaos Lo que le viene ahora Por la izquierda Viene Bruja Nocturna Con el Golem A ver como lo defiende El Golem Se distrae con el Con el cañón Otro cañón Cuidado el Megalbirro Lo defiende bastante bien A Krab Pues me buscas como Charlie Netre En Youtube Y aparezco O sea que no hay No hay duda La razón No en Gazzilis Ahora Gazzilis ya Juega más a placer Porque ya Puede cican hechizos Y va a ser la partida Cambia de ahí De línea A Krab Básicamente con el Con el Tornado Puede defender el Monta Tranquilamente Así que bien jugado Y bueno Tiene un poquito de contra De Akhilis Que se la puede llevar Tranquilamente Se la puede llevar Este mazo de cicla de Monta Este 2.6 de Monta Creo que es el 2.6 Es un mazo Que se utiliza mucho en ladder Más que en competitivo Un mazo que utilizamos En muchos jugadores japoneses Como por ejemplo Katsuya Y Es un mazo Que da muchas alegrías Sobre todo en ladder Cuando tienes poco maxiado Es un mazo muy bueno Y que hay mucha gente Que controla el cicla de Monta Y cuidado que viene el Monta Por la derecha Fijaos que rápido es Que ya tiene el Monta Ya tiene el Monta colocado Lanza ahí el Tornado Tornado defensivo Tornado defensivo Que con el Tornado Defiende tranquilamente Gracias Julio Tío por la suscripción Lanza un tronco a Khaber De nuevo sigue ciclando Ahí a Krab El Monta Puercos Vemos el Monta Que sigue llegando Leñador Esa bola de fuego Es buenísima Ojo se la ha podido liar Se la ha podido liar a Krab 548 Lanza ahí un veneno Tiene que tener cuidado A Zilis De no liarla Porque Está ciclando rapidísimo El El Monta Puercos Viene el Monta Ahora Tiene que lanzar el Tornado Ahí está Lanza el Tornado 347 De base de bola de fuego Lanza Tronco veneno Buffa base de hechizo Va a ser Ah bueno Jack también Es que Jack Jack es buenísimo En ese mazo Fíjate 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 que viene el Monta Si defiende esto a Zilis Ojo de bola de fuego Tronco Se la va a llevar a Krab Al final Se la lleva a Krab Pero es un ciclo Mucho más rápido El de El de Krab Es un ciclo Mucho más rápido Aunque ibas de estas Es un turismo aburriente Quejarte A ver Lo primero Estoy en mi canal de Twitch Y aquí hago lo que me salga de ahí Lo que quiera Es que no sé si entendéis Que estoy en mi canal de Twitch Es como si os abro la puerta de mi casa Yo que sé Invito a 180 personas O las que hay en el directo Las invito a mi casa A ver un partido Disfrutarlo Y pasarlo bien No sé si me explico O sea Me refiero Que si me apetece Ponerme en pelotas A ver Hay que seguir una directa de Twitch Pero aquí hago lo que quiero Mi canal Para eso está O sea Me refiero Si me aburre esta partida Y no apetece castrarla Pues no la casteo Si Entendéis De momento esta me está gustando Porque bueno El base de Missy Master me gusta Druid que viene con mea de caballero Esta partida puede estar interesante Puede estar entretenida Y de momento ahí Choce a bárbaros Missy Master insiste Este base de Missy Master Es el que he estado utilizando antes Si NPS Un partido político nuevo Si Correcto Pues hombre No es O sea Por ganas Por ganas No es porque hace un calor Brutal Pero Pero si que es verdad Que no Tampoco eso Mira 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 Pame Como se lo sabe Voy a buscar el internet Dice el pajarraco El pajarraco Vamos a ver de momento Esa choza de bárbaros Divide ahí Los electroputadores Missy Master Acompaña el ataque Missy Master Con los electroputadores Me encantan Los electroputadores No es una carta No es una carta que utiliza O sea que utilice Que utilice mucho Pero Pero si que es una carta Que sabiéndola usar La verdad es que Le saca mucho partido Ese menos para defender Le puede haber complicado Un poquito a Missy Master Missy Master Que está siendo muy defensivo No lo sé Charco No lo sé La verdad es que es un misterio No tengo ni idea No tengo ni idea Es un auténtico misterio Pero bueno Es un misterio Pero bueno Aún así Ahora sí Realmente todo lo que viene Todo lo que viene De aquí a fin de año Va a ser brutal Ya lo veréis Así que Así que estoy contento De todo O sea por todo lo que viene O sea que Quiero mucho A la gente de Arty Por supuesto Que les quiero mucho Son como una pequeña familia Está claro Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Por la parte derecha Vamos a ver Ese mega caballero Y ahí Mega caballero Vamos a ver ahí Las Las pillas Vemos los pillos también Que se entretienen Se entretienen Se entretienen Bien jugado Le tengo que traerse a la esquina La horda de esbirros Golpea ahí un poquito Para la horda De momento De momento bien jugado Y de nuevo Choza de bárbaros Viene con el tremos Cuidado 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 Que daño le está haciendo Ahí en el semáster Que daño le está haciendo Con el mega caballero Frente a ese Trio mosqueteras Le está destrozando Ojo que llega Por la parte derecha Vemos ahí ese Esos pillos Muy buena carta De momento Golpea ahí Con el veneno Por la derecha Golpea por el veneno También con la derecha Que soy máster Partida que de nuevo Se va a alargar Es que está haciendo Partidas muy pesadas No sé si os estáis dando cuenta Se está alargando La partida también Sí Yo siempre intento Estar informado Pero de siempre Desde que empecé A castear Desde que empecé A retransmitir Me encanta estar informado O sea Me encanta que la gente Sepa Uy Me voy a retirar la torre Le tirar la torre de río Uff Le tirar la torre de río Mirad que puede venir La remontada De legal james Pero sí A mí me gusta siempre Estar informado De todo ¡Suscríbete!